Oye, tu sabes, un poquito de casillo, vamos a formar este bochinche, mami Dale violento, dale violento, dale violento Mami, dale violento, dale violento, dale violento Dale violento, dale violento, dale violento Oye, los criminales de la zumba Dale violento, dale al movimiento, con mi soquita, mami, sabes el proceso Dale violento, dale al movimiento, con mi soquita, sabes el proceso Dale violento, dale violento, dale violento, dale violento Dale violento, dale violento, dale violento Mami, mami, dale violento, violento Mami, dale violento, violento Zumba Violento Violento Oye, así me gusta que no bailes Dale ahí, dale ahí, dale ahí Zumba Así se baila, como lo mueve, en la pista Violentamente, eres tú mami, contigo no hay mente Sube, baja, violentamente Dale violento 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 Violento, si no me cuento, baile en esta sopa, que espumuro la creo, perilla y perillo, viviendo es el momento, con la mini teca, oye DJ, voy de nuevo. Dale violento, 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 mami. Dale violento, 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 violento, violento. Yo sé que te gustó, esta soca te gustó Yo sé que te gustó, la rumba se activó Ella lo bailó, y se la comió Violento, violento, se robó el show Ella se violenta, rompe el miri de gacho Me le pego y ella no se pega Violento yo me pongo, la pista la transformo Me tomo, me tomo Una botella, una botella de café, girl Los criminales de la soca, papá Entendiste, tú no estás muerto pero tienes pesadillas Con los criminales de la soca En español, no calzadillas, los guerra Desde la C8, papá, por E8 Ellos están claros, ven a ser funcionarios en la pista Gracias por ver el video Gracias por ver el video